Buenas, como ejercicio adicional de texturado UV, vamos a dar textura al personaje tortugo que hemos realizado en ejercicios anteriores. Partimos del fichero tortugo01.blend, resultado del vídeo sobrepintado de color por vértice. Este ejercicio no aporta ninguna técnica nueva al pequeño repertorio visto. Se trata de realizar un ejemplo más complejo paso a paso, de hecho solo usaremos texturado por proyección. Esta es mi textura, dos observaciones. Se trata de una imagen de 256x256 píxeles que además de no tener mucha resolución, está desaprovechada ya que hay mucha zona blanca que no se va a emplear. En general, usando el Game Engine, la memoria de textura de una tarjeta gráfica es un recurso escaso y es bueno optimizarlo. La segunda observación es que al provenir de poner en un escáner un juguete, tiene sombras por el efecto de la luz. Pueden quedar mal estas sombras de la textura mezcladas con la iluminación del material. A veces este tipo de texturas queda mejor sobre un material con Shadeless activado, donde no se hacen cálculos de iluminación. Estas dos imágenes muestran cómo pretendo que quede después de texturado. Básicamente, la mitad del personaje que mira hacia adelante se hace con las zonas de la textura de la parte inferior del juguete, que son más claras. La parte del personaje que mira hacia atrás se hace con las partes de la textura oscuras. La parte de la textura que representa un ojo no la vamos a usar, pues ya lo hemos pintado con color por vértice. Voy a comenzar por la parte inicial de añadir la textura de imagen al personaje. Selecciono el tortugo. Voy a la pestaña de materiales. Arriba tengo los dos materiales que creamos, uno para los ojos y otro para el resto. Selecciono el material de los ojos, matte ojos, y le subo tanto su intensidad difusa como su intensidad especular a uno. A este material no le voy a poner textura. Vuelvo arriba y selecciono el material del resto, matte tortugo, y abajo le subo su intensidad difusa a uno. Esto es para que el resultado no quede tan oscuro con la textura. Con el material actual seleccionado voy a la pestaña texturas. Pulso el botón de nueva textura y le doy por nombre text tortugo. Selecciono el tipo imagen o película y en el panel de imagen doy al botón Abrir fichero. Cargo tortugotex.jpg. Como siempre doy al icono para que la textura se meta dentro del fichero blender. Voy a crear el mapa UV. Entro en modo edición. Hago visible todo el objeto, Alt más H, y luego que todo esté seleccionado con A. Salgo de modo edición. Voy a la pestaña de datos y abajo creo un nuevo mapa UV y doble clic le cambio el nombre por mapa tortugo. Vuelvo a la pestaña de texturas y en la sección Mapping elijo coordenadas UV y el mapa. Voy a la pestaña de materiales y para ver mejor la textura, mientras creamos el mapa, activo en este material en la parte de Shading, Shadeless, sin iluminación. El tortugo tiene un aspecto horrible pues la textura está completa en cada cara. Es el mapeo por defecto. Voy a comenzar con la edición de coordenadas de textura. Para ello voy al escritorio de edición de coordenadas de textura, UV Editing, y en la ventana 3D selecciono representación texturada, Alt más Z. Acerco un poco el personaje y lo centro. Entro en modo edición, donde tengo seleccionada toda la malla, en realidad la mitad antes de Mirror, y en la ventana de imagen elijo la imagen de la textura tortugotex.jpg. En el panel de propiedades, abajo, en la sección Display, desactivo Draw Faces para que sólo se vean los contornos de las mismas. Cierro el panel, tecla N, y agrando la imagen con la rueda del ratón. Observando el modelo me doy cuenta de que como lo he construido con el modificador Mirror, todo va a ser simétrico alrededor de X igual a cero. Mirror, con las opciones por defecto, pone las mismas coordenadas de textura a la mitad que él crea que la mitad que crea el usuario. Puede que esto me interese o no. En nuestro caso, por cómo es la textura, nos interesa que nos copien las coordenadas de textura para brazos y patas, de las que tengo sólo un ejemplar por cada lado de la textura, pero no para el cuerpo y la cabeza porque las tengo completas en la textura. Voy a generar las coordenadas de textura parte por parte ocultando aquello con lo que no esté trabajando. Comenzaré por las partes que quiero que Mirror copie. Patas y brazos. Luego, aplicaré el modificador Mirror y finalmente generaré las coordenadas de cabeza y cuerpo. En la cabecera de la ventana de imagen, hacia la derecha, como siempre desplazándola, activo selección sincronizada entre ventana de imagen y ventana 3D. En la ventana 3D hago que no haya nada seleccionado, tecla A. Me aseguro de que en su cabecera está activo selección por caras y oclusión está inactivo para poder seleccionarlo de detrás. Guardo una copia de seguridad para comenzar desde aquí la edición de coordenadas de textura. Guardar como File Safe As y pulso el signo más para guardar en Tortugo02.blend. Continúo en la siguiente parte. Gracias.